Muchísima gente cuando pasa unos días fuera de su vivienda, de su casa, en familia o con amigos, sea por vacaciones o de fin de semana, anda buscando como loca el wifi de unos y otros hoteles, cafeterías, bares, aeropuertos, restaurantes y otros muchos establecimientos para no consumir los datos mensuales de su tarifa. Esto lo hemos hecho todos en algún momento y lo seguiremos haciendo por supuesto. Siempre que puedas conectarte al wifi público, por lo tanto, de esos sitios, genial. Así no consumes los datos contratados en tu móvil. Pero, como ya te he comentado en muchos vídeos, ten cuidado con estas redes, estas redes públicas, porque no brillan precisamente por su seguridad y puede haber alguien intentando captar ese tráfico. Por eso, hoy te enseño cómo llevar contigo tu propia señal wifi allá donde vayas y así tú, junto a tu familia y amigos, disfrutar todos de una conexión a internet, tanto para no agotar tus datos, como si no te quedan ya más datos o que tu velocidad haya disminuido brutalmente, la tuya o la de ellos. Lo que te voy a comentar sirve incluso para cuando estés en el extranjero. Dicho eso, comenzamos. Al lío. Te estarás preguntando, ¿en serio puedo salir de casa y poder disfrutar, mi familia y yo, de una señal wifi propia, solo para nosotros, aunque estemos caminando y haciendo turismo por una ciudad o aunque estemos en el monte o en la playa? Pues sí, se puede y cada vez se utiliza más entre parejas, amigos y familia. Tienes dos opciones a la hora de disponer de tu propia señal wifi allá donde vayas. Una es con tu propio móvil y la otra es con un dispositivo muy compacto que puedes llevar en el bolsillo. ¿Cómo sería con la primera opción, la de tu móvil? En todos los Android, bueno, realmente, si mal no recuerdo, desde la versión 4, que ya han llovido años desde entonces, puedes crear en menos de un minuto una zona wifi y compartirla con el resto de personas que haya a tu alrededor en el alcance wifi de tu móvil. Por supuesto que tendrás que darles el SSID y la contraseña con la que la hayas configurado de esa zona wifi para que solo se conecte quien tú quieras, por supuesto. En Android, que es el sistema que utilizo yo, la forma más sencilla de hacer tethering, es decir, compartir internet, es creando una zona wifi al estilo de un punto de acceso. ¿Cómo? Pues muy fácil. Entras en los ajustes del teléfono, seguidamente vas al apartado de redes móviles y luego en la sección zona wifi. Pones el nombre de tu dispositivo, una contraseña, activas esa zona wifi y ya está tu móvil preparado para compartir una señal wifi con los dispositivos y personas a las que les des la contraseña y que estén cerca de ti, lógicamente, cerca de tu móvil. Tengo que mencionarte dos inconvenientes importantes de esta opción, la de compartir wifi con tu móvil. Por una parte, el consumo de batería de tu smartphone o celular es espectacular. Se va a gastar en nada. Y segundo, el consumo de tus datos de tu móvil cae en picado. Ten en cuenta que a quien hayas dado la contraseña está haciendo uso de los datos de tu móvil. Se está conectando por wifi a tu móvil y hace uso de los datos de tu móvil. Esta opción, la de emplear tu móvil como repetidor, wifi o punto de acceso, la aconsejo de manera puntual para algunas emergencias. ¿Vale? De manera puntual. Por eso la segunda opción que te voy a comentar a continuación es la que yo te recomiendo encarecidamente. Y esta, la segunda opción, es la que hace uso de un dispositivo MIFI o router 4G portátil. Cuando digo 4G, también puede ser 3G o el futuro 5G, dependiendo de cuando veas este vídeo. O de que quizás hayas heredado un dispositivo que salió hace años y no sea 4G, sino que sea 3G. La primera aclaración que te hago es la palabra MIFI, que es la que se suele emplear habitualmente para hacer referencia a estos dispositivos que te voy a explicar, es en realidad un nombre comercial. El término MIFI surgió en el año 2009 y correspondió a la empresa Novotel Wireless, ya que ese año lanzó el primer router MIFI al mercado. Aún así, muchas personas, yo me incluyo, utilizamos esa palabra para identificar esta tecnología, que es la que te voy a comentar a continuación de manera sencilla y rápida. Dicho esto, ¿qué es un dispositivo MIFI? MIFI realmente es un router inalámbrico, de tamaño compacto, como el que te muestro aquí, que cabe en una mano y que hace de punto de acceso Wi-Fi portátil. Y así, poder conectarte tú y los demás a las Wi-Fi o SSIDs que crees y configures en él. Puedes conectarte a su señal Wi-Fi con un portátil, con una tablet, con un smartphone o celular tuyo o de tu familia, los de tu familia. Puedes conectar cámaras, el iPad, lo que sea. En este MIFI insertas una tarjeta SIM, como la de tu smartphone o celular, y así el MIFI proporciona acceso Wi-Fi a tus dispositivos y los de tu familia, haciendo uso de los datos de esa tarjeta SIM que has introducido en él. En definitiva, este dispositivo te va a proporcionar conexión Wi-Fi a internet allá donde vayas, en cualquier lugar donde haya cobertura móvil, que es la cobertura que requiere esa tarjeta SIM con el dispositivo. Y dirás, ¿cuáles son las ventajas de utilizar un dispositivo Wi-Fi? La primera, la movilidad. Como ya te he dicho, puedes tener la señal Wi-Fi para tus dispositivos siempre que la tarjeta SIM con ese dispositivo tenga cobertura móvil. La segunda, el tamaño. Hace que sea ideal para llevarlo en el bolsillo, en la mano, en ocasiones, en la mochila y en cualquier sitio junto a ti. Es compacto, es pequeñito. Otra ventaja, que también he comentado, es que permite conectar a su Wi-Fi varios dispositivos de manera concurrente. Normalmente ya hay muchos dispositivos que admiten hasta 10 usuarios. Cuarta ventaja, pues la batería de estos dispositivos dura bastante. A mí me ha llegado a durar estando de turismo en una ciudad hasta 12 horas. En parte, ayuda a que no tengan un pantallón grande a todo color como los smartphones o celulares de hoy en día. Quinta ventaja, pues que son dispositivos estables, diseñados para esa función. Se calientan menos que si harías tethering con el móvil, compartir internet con el móvil. Y las velocidades máximas permitidas son mucho más altas y estables que la que obtendrías con tu móvil. ¿Y cuáles son los inconvenientes de estos dispositivos? Que los hay. El principal inconveniente suele ser que tenemos que ponerle, lógicamente, una tarjeta SIM adicional. El segundo inconveniente es el coste. No es que sean caros para el servicio que te dan, que te prestan, pero ya es un gasto adicional. Y sumado a esto están los modelos, los diferentes modelos. A mejores características, lógicamente, más caro será. Antes de finalizar el vídeo, un consejo, o mejor dicho, una reflexión para que toméis la mejor decisión posible. En cuanto a la tarjeta SIM, vamos a ver. Puedes comprar una tarjeta SIM que solo proporcione datos. La verdad es que las compañías de telefonía móvil, a día de hoy, están dando una buena cantidad de gigas por relativamente poco dinero. Si adquieres una tarjeta SIM a una compañía, confirma que puedas hacer uso, sin coste adicional, en el extranjero de esos datos. O al menos asegúrate en qué país se supondría un incremento navegar desde ese dispositivo con una tarjeta SIM. No adquieras una tarjeta SIM solo de datos con permanencia de 12, 18, 24 meses. Las tarifas están continuamente fluctuando. Quizá pagues por algo a dos años vista y resulta que a de pocos meses, esa tarifa para esos números de gigas, para esa cantidad de gigas, está a mitad de precio. Imagínate. Valora, allá donde vayas de viaje, tanto si es en tu país como si es en el extranjero, alquilar esos dispositivos. Porque si es para un momento puntual, como pudieran ser unas vacaciones, quizá te compense alquilarlo por una o dos semanas allí, en el destino de tu viaje y listo. En definitiva, conociendo ya estos conceptos, como te los he explicado. Busca, compara y elige. ¿Has aprendido con este vídeo? Pues suscríbete y dale sin falta a la campanita que hay a su derecha si quieres acceder a más vídeos como este. Ah, y dale bien fuerte a la campanita hasta que se ponga azul si te ha gustado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Un saludo y hasta el próximo.